La recta principal del General Enrique Mosconi, el que da nacimiento a todo el circuito de casi 5.000 metros. En la carretera medios te invitamos con nuestra unidad móvil a recorrer el Autódromo General Enrique Mosconi. De la torre de control que ha quedado en desuso, los viejos boxes, las cabinas de transmisión, el quincho y la única parte que ha quedado con el nuevo asfalto que prácticamente no se ha utilizado para ninguna de las competencias con el paredón de boxes. Y así está la recta principal y la primera curva del General Enrique Mosconi. En este estado ha quedado el viejo autódromo de la ciudad de Allen, donde grandes pilotos y las principales categorías del automovilismo nacional se han acercado y han tenido su época dorada. Aquí vemos a nuestra derecha el sector del playón, donde se están realizando los nuevos sanitarios. El playón de boxes un poco más moderno es una parte que sí se alcanzó a construir con la gestión anterior del Allen Automoto Club. Y en este punto nos estamos dirigiendo hacia el sector interno del circuito, una pista que ha quedado angosta por los años que han pasado, el desuso, pero que de todas formas conserva el trazado original. Y ahí sí, nos vamos hacia el lugar donde está la peor parte de acá, ya nos queda ni siquiera asfalto, pero por aquí pasaba la vieja traza del General Enrique Mosconi. Donde Cocho López, Yoyo Maldonado, el Pato Morresi, Juan María Traverso, tuvieron carreras memorables en este sector. Y este es el punto que debe ser modificado del circuito, el llamado tobogán, que fue un atractivo singular del General Enrique Mosconi. Ahí estaba la marca de agua, donde se circulaba y nos íbamos hacia la zona del Curbón. También un lugar donde daba mucho espectáculo todas las categorías que participaban aquí en las competencias allá por la década del 80, década del 70, cuando las glorias del automovilismo nacional llegaban a este punto. Zona del Curbón, hacia la derecha, punto de mucha velocidad, de mucho roce, de mucha fricción, de los vehículos que circulaban en las distintas categorías, aquellos viejos TC2000, el turismo nacional, hasta los camiones. Compitieron aquí en un momento de la gloriosa vía del Mosconi. Aquí prácticamente ni se ve la pista. Estamos en un lugar realmente muy, pero muy degastado. Lo que era la recta opuesta del Mosconi. En este punto, era la parte más rápida del circuito, donde los vehículos lograban una muy, pero muy alta velocidad para desembocar en el sector nuevo del autódromo. Y aquí ya estamos en un punto donde vamos a empezar a conectar, en un poquito más del trazado, con la última parte. Tal vez el sector que se pueda recuperar del autódromo, como para empezar a dar algún tipo de actividad en esta faraónica obra que es el general Enrique Mosconi. La derecha y así nos vamos a la parte que también deberá ser modificada, el puente que te comentábamos hace algún minuto y la zona difícil. Zona de sobrepaso, de toque, de complejidad. La chicana que tenía este autódromo, para que no lleguen a tanta velocidad a la recta principal. Aquí se hacía esta chicana y se empalmaba con nuevamente ya la desembocadura hacia la recta principal. Pasábamos por debajo del puente. Y esta fue la recorrida por el autódromo General Enrique Mosconi. Espero que hayas disfrutado de este cierre con anécdotas, con historias y que quede en la memoria, en el recuerdo de aquellos que pudimos disfrutar en su momento el esplendor del Mosconi y que soñamos con verlo en su máxima pujanza nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.